Y si el chaval Sentimiento El conde poniendo las bachatas más bonitas y completitas No la corto para que la escuches enteritas Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te ponen loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te ponen loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te ponen loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Bachata mix para ti El conde con los de allá Y los de aquí Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día destruyó Sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido Quiero a que me muera Que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día destruyó Sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar 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 Oye, se soltó Teodoro Llegó el conde de San Francisco y no te lo digo en broma Sin ofender a nadie y sin maltratar el idioma Tú cuando te fuiste, tú me dijiste que volvería al otro día Y ya van veinte corazón, y ya van veinte dulce amor Mami, no me maltrate si tú sabías que no volvía al otro día Porque mentiste corazón, porque mentiste dulce amor Vuelve, no seas malita, que tu casita se está cayendo Y yo no tengo quien me bese, quien me acaricie, quien me apriete Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, ven que te espero Vuelve mami con tu papá, regresa chula con tu papá Vuelve, que no resisto, seguir viviendo en este infierno Sin una mami que me acaricie, que me ayoye, que me mime Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve, no seas malita, que tu casita se está cayendo Y yo no tengo quien me bese, quien me acaricie, quien me apriete Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, ven que te espero Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Vuelve, que no resisto, seguir viviendo en este infierno Sin una mami que me acaricie, que me ayoye, que me mime Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá, vuelve morena con tu papá Vuelve mami con tu papá, regresa pronto con tu papá Con tu papá En el carro, en la casa y en el colmadón, el conde sigue a millón Vuelve mami con tu papá Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche, de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor El conde de San Francisco, el que más sabe de bachata Amándote, haciéndote el amor Yoscar Sarantamán, el bravú de la mar Amándote, haciéndote el amor 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 Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es el noche o de día Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Te presento una bachata vieja como mi abuela Y buena como está la vecina El conde, el que más sabe de bachata Soy yo mami Luis Vargas El rey supremo mami No te confundas chuchi El mundo va a escuchar Una bachata de novela Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que ese joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me desprecio Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas, cuando tú salgas en batica Yo te veré, yo te veré, yo te veré Yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré Yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo, mi mami Ahora va a sonar la guitarra Lázaro La americana El conde, el conde, el conde de San Francisco Machata de guerra, compadre Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte, mi vida Y si alguno me falla, practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me diste delante, tú viejo Tomé ese entinto señor Tomé ese entinto señor Tomé ese entinto señor Te voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que sí es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras que tenga Que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa Loco, soy un loco Recuerda que nadie sabe más de bachata Que el conde, el conde, el conde de San Francisco A mí Que esté el machín de otra vez Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme Yo no quería enamorarme No, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, nena, ay, nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa Mi corazón fue Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Si, si, ay, caramba Si, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Si, si, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue El conde, el conde, el conde de San Francisco Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Cor discounts Música 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 Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si hay mi madre Qué grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, ay, mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Oh, Dios Me enamoré, me enamoré Tu camarón Oye, oye, no soy DJ Simplemente el conde de San Francisco El que más sabe de bachata Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Ah, pues yo soy Tu camarón El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abuse Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñeme Cuando la vi Abuse Maestra Maestra Enséñeme Maestra 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 Tu camarón El amor siempre será verdadero, falsos somos las personas, viva el amor Tu cacique, Raúl El conde, el conde, el conde de San Francisco Esa noche voy a buscarte, ya no aguanto más Desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado Abrazándote, no resisto este amor Esta noche, será inolvidable Me entregaré a ti, en cuerpo y alma Yo te haré el amor, de mi manera No desperdiciaré, ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Tu amor una y otra vez más Románticamente, ¿tú qué sigues? Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras, no desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas, ay Quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche El conde poniendo las bachatas más bonitas y completitas No la corto para que la escuches enteritas Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Soy el que más sabe de bachata El conde de San Francisco Y soy serie 56, San Francisco de Macorís Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Soy el hombre de tu vida En sintonía la bestia zarcera y junior gozadera Escuchando al conde toda la carretera El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y a mí me doy más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ah, ah, ah Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene A Dios Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Que se mueran de envidia y Dios Tú bien sabes mi amor Lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor parado por vos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia lo mata Pero mortifica La envidia lo mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y ya me mando más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Yo no muero de envidia Yo no soy celoso Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro No la puede quitar Yo soy un macho de hombre Y nadie puede inventar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta a mí Cariño y amor Y eso no me falta a mí No, no, no Que no, que no Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Bachata, bachata, bachata Es lo mejor de hoy Te la dejo sonar entera Que así es mucho mejor Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero No, 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 no Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El conde El conde, el conde, el conde de San Francisco ¿Y quién dijo que no? Es que soy yo El tumbadrío de nuevo Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo Que aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Sentimiento, guitarra Te presento a una bachata Vieja como mi abuela Y buena como está la vecina El conde El que más sabe de bachata El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un prudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó con mi abuelo Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra La cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento, guitarra Llora por mí Americana Llora mi dolor El Gonde de San Francisco El que más sabe de bachata Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué la vida Te ofreces las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor En la vida todo es pasajero Menos el chofer El conde de San Francisco Mami Ahí va el Mayimbe otra vez Ando en San El Vachatú Y es la razón de mi alma Y de orgullo me levanta Y de orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer que me robó mi alma Te enamora Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contesta nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contesta nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Mami Abre el mañime otra vez Abre el mañime otra vez Uh El conde de San Francisco El que más sabe de bachata La guitarra también llora Llora mami, llora Eres la mujer más linda Eres la mujer divina Eres la mujer más linda Eres la mujer divina Tú alumbra mi corazón Mami cuando tú me miras Tú alumbra mi corazón Mami cuando tú me miras Mami querida no me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser para mí Mami querida no me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser para mí Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Ay, porque esa mujer está Bomba, bomba Ay, ay, mami Mami, mami Mía Ay, mami, te sí Ay, mami, te sí Ay, mami, te sí Ay, mami, sí Ay, mami, ay, mami Ay, mami, ay, mami, sí Ay, mami, sí Ay, mami, sí Mami Mía Mami Solo me Cuando esta bachata suena Se desempolvan recuerdos escondidos Te lo digo yo, el conde de San Francisco Yo si sé de bachata Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo Para mí un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura Ya no guardo No guardo rincores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo Para mí un amor verdadero? A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Cuando la bachata es buena No se corta Se deja sonar entera Porque la gente la espera El conde de San Francisco El que más sabe de bachata No sé eso Ay, ay, ay Te recuerdo como niña Aquella de la escuela La que se creía La reina del salón La de ojitos, saltones Y mirada traviesa La que dejó en mi alma La primera ilusión Te recuerdo como la niña Aquella de las tres La que me cortejaba A espaldas del profesor La que siempre supo encantar Con su presencia La que no paraba De escribir mi nombre En el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba Todas las materias La que a mitad del quinto Se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y hacerte reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño Y no me mientas No me quieras causar esa tristeza No me quieras causar esa tristeza Un tema es perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño No me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa, princesa, dime Si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Oh, 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 me gusta eso 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 Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y al mirarte me dan deseos Y hacerte reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño No me mientas No me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño No me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina 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 Dime si aún quieres ser mi reina Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Si aún quieres ser mi reina Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor La mujer que no pide nada Recuerda, la mujer que no pide nada Es la que realmente merece todo Viva la mujer El Conde de San Francisco Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu te vendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh La corriente Me tiene miedo Digo yo Soy el conde de San Francisco, serie 56 El que más sabe de bachata ¿Escuchaste? ¡Sip! ¡Oye! Se soltó Teodoro Escucha Dulce Amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Dulce poder Recuerda que nadie sabe más de bachata Que el conde, el conde, el conde de San Francisco Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pensar La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer Y yo Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero en mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Me hace volver Me hace volver Enloquecer Enloquecer En un vado aliento Mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver enloquecer, enloquecer La noche me hace volver enloquecer, enloquecer En la habitación, en la sala y hasta en la cocina Cuando suena esta bachata, a todos les fascina Soy el que más sabe de bachata, el Congo de San Francisco Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El conde, el conde, el conde de San Francisco Sí Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena 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 Ay, qué lástima me da Ay, qué lástima me da Ajena 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 Que lindo suena, mi guitarra, piel canela, óyela Y puede tocar, dile a Pablo a la romana, que la oiga, esa lágrima que llega Y yo que juré, no volverme a enamorar, retiro lo dicho, no me gusta quedar mal Yo que había jurado, no volverme a enamorar, retiro lo dicho, pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona, y botaron el móvil, para que lo hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza, o lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona, y botaron el molde, para que lo hubieran copias Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona, y botaron el molde, para que lo hubieran copias Y rompieron el patrón, y rompieron el patrón, muchachita buena moza, o lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena La mujer no se ama porque es bella, es bella porque se ama Bachata mix para ti, el conde con los de allá y los de aquí Entiendo que mi corazón fría, le dije que no se fuera ya Secando sus ojos un bonito Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo muy triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si te va a dejar el dolor Y el recuerdo de tu amor Tanto que luché por ti Mi amor te va y me va a dejar Ahora que te vas Me quedo muy triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad 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 Ahora que te vas Me quedo muy triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está Si tu cariño no está En mí no hay felicidad 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 El Conde de San Francisco El que más sabe de bachata Cuando la bachata es buena no se corta Se deja sonar entera porque la gente la espera Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame, abrázame más fuerte Mi amor, consúlame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte por no dejarte sola Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte Por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo Por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por no dejarte sola Porque te quiero, mi amor Por no dejarte sola Me hace falta tu calor Por no dejarte sola Soy el que más sabe de bachata El conde de San Francisco Y soy serie 56 San Francisco de Magorís Sentimiento Volviendo Me mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me quieren así El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Si un día de estoy Si aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará Él disfrutará solo Con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Si cuando se sienta de ti Y muy enamorados Y muy enamorados Nunca se te ocurra hacerle Lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El record Con mi nuevo querer El Conde de San Francisco Pregunta ¿Dónde es que hay más personas solteras? Oh, en las redes El Conde de San Francisco Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Sí, cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Yo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Más de mí Si querías para reír Más de mí Más de mí Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes José Moreno Soy yo Luis Miguel de la Madre No me entiendes No me entiendes Pase el tiempo No me entiendes Gewondres Pero no me No me niña Que no me entiendes Otra vez Trae nghĩa Te Te Señor T Winter Tu Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Semilla De humos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Me desayuno con bachata Como con bachata Ceno con bachata Y duermo con mi esposa El Conde de San Francisco Aquí está el Mayim de una vez Música ¿Por qué no me entiendes? Hace tiempo Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablarte Ahora quisiera hablarte, amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Y que tú comprobas un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Música Ay mami Aquí está el machife otra vez Ay, no me sabe Es que yo me muevo Música Es que yo me muevo Música Esa negra mía suena lindo El índole más buena Pero tiene mambo Y yo lo llevo Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabritas Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé, si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Para los que no me conocen Soy el Conde de San Francisco Y para los que ya me conocen El mismo Conde A esa mujer la quiero Con esa mujer no me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo de leerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay amor Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Por si te quiero ver 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 Conmigo Música 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 Yo que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mi por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Si pronto volvería para ser feliz Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez En verano, en otoño, en invierno y en primavera Escuchando al conde la semana entera Sentimiento Esto es lo que se llama una bachata de novela De Luis Vargas para el mundo Píqueme Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Todo lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas, sin aceite Píquelo, píquelo Ahora va a sonar La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creías No te asustes, no Que soy yo Ja, ja, ja Ay, la vida Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me larguen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conforme Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay, que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Ay, que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Ay, que vacío tan hondo Me duele el corazón Tamasquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento, guitarra El conde poniendo las bachatas Más bonitas y completitas No la corto para que la escuches enteritas Más bonitas Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más No podrás soportar Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han parado mal Tonto al que tu amor No supo valorar Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Transleyes Transleyes Sé que estás sudando de mi amor Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo de entregarte a mi Piensas que también te haré sufrir Y yo solo quiero verte Y yo solo quiero verte verte Y yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos Deja de temer Solo quiero amarte Hacerte mi mujer Pídeme una estrella Y te la daré Sueña que tu sueño Realidad yo haré Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti El bonde de San Francisco El que más sabe de bachata Júnior Gozadera Dame tu querer Solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Casi recordando Eso soy yo tan verde Y que te iluminan tu cara Me están quitando el sentido De la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando Voy a redoblar la campana Dame tu querer Solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Dame tu querer El conde, el conde, el conde, el conde de San Francisco Música 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 Esos lunacitos tuyos hay que se forman en tu cara Cuando tu sales de noche y cuando llega la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Como un ave que muere, como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada Me he sentido sin ti Fríos muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyo sin clemencia La verdad de tu amor Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que recuerda que en esta vida Si hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Se vale bailar Saludos para el Conde de San Francisco El Conde, el Conde Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos No se he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyo sin clemencia La verdad de tu amor Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Para que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Si, para volver a empezar Para volver a empezar Casi loco porque llega el día, es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga, no había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las hallo Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y olvidado, entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar, dónde gritarle a Dios mi llamada El conde, el conde, el conde de San Francisco Zacarías Ferreira Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siendo un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva En vez de que vivas En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él Junior gozadera No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero ser muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a felicidad Felicidad Una mezclita de bachata Gracias a mí Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Yo no tengo suerte Soy un desdichado Y una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que yo soy lloro Yo soy el que siento En el corazón Cuando ella me mira Con esos ojazos Siento en todo el cuerpo Como un corientazo Estoy bebiendo Estoy bebiendo aquí Solo por ella Ay sí Y no me marcharé Hasta no verla aquí Que de ese encanto Que de ese encanto cruel Este que siento Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme Y ella al ver me tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no me va El conde El conde El conde de San Francisco Se soltó Se soltó Te oro A pesar de todo Algo por mi siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mi me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al ver me tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no me va Imposible No darse un trago social Con esa bachata Wow Como un ave que muere Con un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que es cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar DJ Junior Gozadera Dale Junior Bachata Mix Escucha Los Delivery Conectado conmigo Peluqueros Las Bodegas Las Bodegas Ay 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 Que duro Que duro Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Se hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Salud, salud, salud Hay que saber perdonar Escucha Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Y para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Quisiera ser la cama Que duerme en tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre Que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca El pelo, el color de tu piel Esos ojos cuando me miran Me hacen palpitar De noche Que dura, que dura Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz DJ Junior Gozadera Bachata a mí A través de mi canal de YouTube Junior Gozadera Dale Dale Rubia Dale Rubia ¿Suena Yogi? ¿Qué segunda me gasto? El Conde El Conde El Conde de San Francisco Me sueño besando tu boca Amando tu cuerpo sensual Despierto Por viéndome loco Creyendo que es un sueño real Tu cara, tu cuerpo, tu boca Tu pelo y el color de tu piel Esos ojos cuando me miran Me hacen palpitar Dímelo Conde de San Francisco Muy duro Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Por la noche Me hace volver Me hace volver Me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Pensar La noche Me hace volver Enloquecer 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 DJ Junior Cozadea Hola vecina Que duro, que duro Y yo Que duro, que duro 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 Está viral Mi canal De youtube Gracias La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Pensar La noche La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer Como un hombre Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Y a volar Como un desahogo Como un desahogo Que quise preguntar Que dura, que dura, que dura Dime que falta Dime que falta Que yo no te di Que querías tú Más de la noche me hace El conde El conde El conde El conde El conde de San Francisco Dale bachata mix Al estilo Junior Gozadera en la casa Junior Junior Gozadera Guitarra Dale Gozadera en la casa Eso es verdad Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mujer, te pido un favor Mujer, te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Sola mami, yo soy tu bebida Mami, yo soy tu bebida Sálvame ya, mi destino Santa mamita, yo soy el chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Vengo de allá, vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Y me entregué todo su amor, toda la vida Junior Gozadera Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor Hacen sentir mi corazón, mi amor profundo Vengo de allá, vengo de allá Vengo de allá, vengo de allá de su familia Me trataron bien, me entregan el amor Esa mujer la carizota en mi, mi vida Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que me domina Ya llegó tu macho, el que te domina Hinchando acá, cierre esa puerta Háblala de nuevo Abre la ventana, abre la terciana Cómoelo ahí, esto es pa' ti Cómoelo ahí Dale corazón Mi corazón Magic Boom Mi corazón, mi corazón Mi corazón Esa mujer la carizota en mi, mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu marcha, el que te domina Ya llegó tu marcha, el que te domina El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Eso soy toda media y que te ilumina tu cara Me está quitando el sentido de la noche a la mañana De mañana, de mañana, cuando yo te esté besando Y no doblan la campana Dame tu que lo que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir, yo solo quiero acariciarte Dame tu que lo que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir, yo solo quiero acariciarte Salud, 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 salud Junior Gozadera, duro Amparado de tu silencio Lanzando en tu sonido Que este amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el sentido Dame tu que lo que se lo quiero enamorarte No te quiero herir, yo solo quiero acariciarte Dame tu que lo que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir, yo solo quiero acariciarte Mi canal está viral, gracias por el apoyo Fila de bachata, aprovechala Bachata Mix Solo éxitos Al estilo Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Mi sentimiento lo deprime Si no busca salida Que dará precio dinero Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Ya me voy Ya me voy, me voy de ti Cansa los dos De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Moraré en el sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Ay mujer Cuanto te quiso Dame una más Del chaval Una más dura Más dura El chaval El conde El conde El conde de San Francisco Han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono Tranquilo Y no con Aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Salgo afuera Una más de Una más de tus mentiras Tengo temblando Tengo temblando Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Hace tiempo No se va a perder Me encanta Esa baila Me encanta Música Cuantos días más Llorar Llorar Ay Amor Junior gozadera Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Ese adiós Ese adiós Que se acerca Y más Más y más Como oscuridad Música Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Música Cuantas noches más Sufrí, sufrí Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Estoy consciente De que yo Ya no debo Quererte más Música Más que nadie Lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Música Te vas A ir Un día Música Serás El más triste De mi vida Salud, 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 salud Música Cuantas noches más me queda de ti Ay cuantas noches más me queda sin ti Porque te juro Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay como nunca lo fuiste Dale Dale Majin Música Junior Gozadera La mezcla YouTube Dale Música Suscríbete a mi canal Gracias por el apoyo Seguimos ahí Bachata Dale Música Cuantas noches más Sufrí, sufrí Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Este adiós Música Música Y la culpa la tengo yo Por no saber Por no saber Amar Música Y vas A ir Un día Música Serás El más triste De mi vida Música Cuando Música Cuantas noches más me quedo a ti Ay Cuantas noches más me quedo sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay como nunca lo fuiste Música Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no No me valió Junior Gozadera Ay Me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón El conde El conde, el conde, el conde de San Francisco Llegó el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes Diferentes De amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él Junior gozadera No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él Él mira por la ventana Y mi bella Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido de mi error Música Música Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Música Nuestra cama te extraña tanto como yo Música Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón El Conde, El Conde, El Conde de San Francisco Música 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 Dale Junior, en vivo Saludos para mi corillo de Baní La gente dura de Baní Música La gente de la capital Música 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 Al estilo Junior Gozadera Se llama Bachata Música Dale Música 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 Dame otra de Luis Miguel Luego de esta, otra más Una más de él Luis Miguel de la Margue Duro Música Ya no llores más mi vida Trata de olvidar Música Y comprende que en la vida es así Música Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Música Todos sufrimos para poder ser feliz Música 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 Necesito tiempo para amar Música 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 Porque a tu lado el mundo es bello Música Música Necesito un sol que alumbre el mar Música Música Y saber que tu no eres un sueño Música 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 Y serás feliz aunque lo quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco ¿Dónde estará la mujer que ha traicionado a mi vida? ¿Dónde estará la mujer que ha sido mi querida? ¿Dónde estará la mujer que ha estrenado mi alma herida? ¿Dónde estará la mujer que sigue abriendo mi herida? ¿Dónde estará la mujer que ha traicionado a mi vida? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Mamá, tu hijo, Raúl Mi vida se ha ido muriendo Solo pensando en ti Sin embargo tu cariño A otro haciendo feliz ¿Qué será de mi vida Si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño Mi vida quiero morir Junior Gozadera Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Quiero morir New York City en la casa, dale Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver DJ Junior Gozadea ¿Cómo pudiste engañarme? Cuando uno lo ama No sé por decir Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por decir Yo sé que la tensión existe Pero yo confiaba Lo que hice en cuenta ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada Si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha Apuntando a mi amigo Tú que jurabas amarme Me pagaste así No se cansa de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? ¡Qué mix de bachata Que está bueno! ¡Dios! YouTube, arroba Junior Gozadera YouTube, Junior Gozadera Vamos a completar una hora Una hora de bachata Al estilo Junior Gozadera ¡Qué duro! DJ Junior Gozadera Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa De amigo no más Y ya no podré abrazarte Sentir en el alma Un momento de paz Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda Me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito Que sea así Tengo un dolor infinito Y ahora estoy feliz Hay cosas que no te vas a encontrar Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Y luego se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererme Si te dio el engaño? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererme Si te dio el engaño? DJ Junior Gozadera Vuelve vine a buscar Vuelva mono conmigo Ay Dios Vuelve vine a buscar Vuelva mono conmigo Sabes que te quiero Y yo soy tu marido Sabes que te quiero Y yo soy tu marido Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Tanto que la querida Ay Dios Por otro me abandonó Tanto que la querida Ay Dios Por otro me abandonó Con mi mejor amigo Ahí se fue y me dejó Con mi mejor amigo Ahí se fue y me dejó Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios El Conde El Conde El Conde de San Francisco DJ Junior Gozadera Dale Junior Siempre arriba Una hora completita De bachata Vamos a completar una hora YouTube Junior Gozadera Desde New York City Para el mundo Aquí estoy Ahora que hago yo Tan solo en este mundo Ay Dios Ahora que hago yo Tan solo en este mundo Dios mío caramba Se me fue mi amor profundo Dios mío caramba Se me fue mi amor profundo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Me duele el alma Por esta ingranda Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Por la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se clava en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Se ven Me romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar Pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Me está perdida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y yo me miedo más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia La envidia no mata Si la envidia Lo mortifica Yo no soy celoso Quien quiera que ser Yo no soy celoso El que quiera que ser El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene A Dios Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Vamos a completar Una hora de Bachata Mix Al estilo Junior Gozadera en la casa Suscríbete a mi canal de YouTube Activa la campanita Dale, dale Muy duro yo Óyela, óyela Es al alma que llega Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Ya no la quise Quieres de ver Quieres mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele Me duele porque yo la amé de ver Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quieres la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que yo no Pude olvidarla Dejarla así Partir fue mi forma De amarla El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Simplemente escucha Que bachata Dios Bachata de hombre Amargado Dímelo Conde Mi panel Conde Me duele porque yo la amé de ver Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quieres la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que yo no Pude olvidarla Dejarla así Partir fue mi forma De amarla Sé que merece lo mejor Quieres la tenga entre sus brazos Llénela de amor Y en donde quiera que esté Le deseo sinceramente Una más Una más, una más, una más Que le vaya bien Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Ya no la quise Quieres la tenga entre sus brazos Quieres la tenga entre sus brazos Las que quise No la dejo pasear Ah , ah , ah , ay . Yo quiero Y quiero llorar Porque la quiero y no la puedo amar Pa, 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 yo quiero ser de ti Y tener tu gran amor para siempre Yo quiero ser de ti Y tener tu gran amor para siempre Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre El Conde, El Conde, El Conde de San Francisco No piensas irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor Yo no quiero dar más Completando una hora Y me engañabas Dura, dile Tú eres una falsa Y me engañabas Y me engañabas Y me engañabas Y me engañabas Como yo me amé Como yo me amé Tú llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás más Me seguirás buscando Y no me encontrarás más Porque ya tu amor Déjame enviarle saludos A las bodegas Peluquerías Salones De belleza La gente a nivel de billar ¿Quién más? ¿Quién más? Una familia Junior Gozadera en la casa A través de YouTube Qué duro, qué duro, qué duro Dale Junior Gozadera en vivo La gente de los Mina City La gente del Bronx Mi gente de Boston Philadelphia ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Que me causó Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Te seguirás buscando Y no me encontrarás Te seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor Junior Gozadera Junior Gozadera Que mix de bachata Que está duro Búscame ahí en YouTube Junior Gozadera Suscríbete a mi canal Activa la campanita Una hora completa de bachata Subiendo cada semana Bachata Subiendo dembow Subiendo mix variado Lo que tú quieras YouTube Seguimos Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando Cuerno, marguita Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho Hecho una piedra Que no le entras Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando Cuerno Que a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios ¿Por qué te fuiste? Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé Que no sé ni lo que sé Mucho mamá Mucho mamá Mucho mamá Mucho mamá Mucho mamá Tú tienes un caminar Que a cualquiera Que a cualquiera Y me hace goza Y me hace gozar Con su perfume Me amarra Y no me quiere soltar Mi mochachita señor Yo la quiero para mí Que buena Para mí solo la quiero Que buena Yo la quiero para mí Que buena Que buena Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes A solas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mátame mi amor Si tú eres confort Si a ti yo te lo digo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di Oye, te chingue Me moriré de amor Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Un recuerdo que yo subí Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor El probador, el probador Un chito el probador ahí Para cenar El que sabe, sabe Y quien se la sabe Es el conde Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Tu cacique Raúl y Una vaina para que lluve Con el conde de San Francisco Esa noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Me moriré de amor Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y en cuerpo En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera Por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ay Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis truncos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Te haré tan feliz Románticamente, ¿tú qué sigues? Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor, de mil maneras, no desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas, ay Quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Con el Conde de San Francisco, no hay forma Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Sé que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto, dime las razones, por qué no me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionas Será que la vida no guardo para ti, un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura, no guardo renunciar Rincores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver Tengo que volver la magia del amor, me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionas Será que la vida no guardo para ti, un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño ¡Oye! ¡Se soltó Teodoro! El Conde con otro palo El Conde con otro palo De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no se quien soy Con esta angustia no podre vivir Por la agonia que hay en mi interior Estoy tan loco que no se de mi Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no se quien soy Con esta angustia no podre vivir Con la agonia que hay en mi interior Estoy tan loco que no se de mi Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero Ah, ah, ah No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no se quien soy Con esta angustia no podre vivir Con la agonia que hay en mi interior Estoy tan loco que no se de mi Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque saque la grandka Porque sin ella mi alma está perdida Larairairaira Larairaira Creíste que después de ti se acabaría la vida Larairaira 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 ser dueña y señora de todo lo mío y que yo lloraría por ti hasta llenar un río que era un imbécil, un tonto de rodillas ante ti que estaba encadenado y mal preso con tus encantos hasta el fin te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amos, todo un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó uno a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé creíste que después de Dios eras un plato aparte creíste que si me dejabas sería un disparate creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas y yo me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza que era un imbécil, un tonto que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin te equivocaste te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amos, todo un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó uno a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amor con un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó uno a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé es el conde de San Francisco sentimiento esto es lo que se llama una bachata de novela de Luis Vargas para el mundo píquenme 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 me duele me duele el corazón de sufrir tanto me duele el corazón porque se fue no puedo resistir creo que voy a morir sin ella no me acostumbro a vivir la mesa del rincón me la recuerda la mesa del rincón que sola está se va a estallar se va a estallar mi pecho de este dolor que siento con nada yo me puedo resignar que solo yo me siento en este mundo que solo yo estoy sin mi mujer si un día vuelve aquí si un día vuelve aquí no me la dejen ir porque de pena me voy a morir miren que sola está la mesa del rincón mi amor donde estará me duele el corazón yo estoy solito y triste porque se fue mi amor miren que sola está la mesa del rincón con nada me conformo porque se fue mi amor voy a seguir bebiendo porque se fue mi amor miren que sola está la mesa del rincón ay que vacío tan hondo que duele el corazón que traigan romo y romo porque se fue mi amor que traigan romo y romo porque se fue mi amor es lo que se llama una bachata de novela una bachata fina luis valgas sin aceite luis valgas sin aceite i i pícale pícale ahora va a sonar la única guitarra que tiene los ojos azules La Americana, suena a guitarra mía Sólo ahí, para ti que no me creía Que sólo yo me siento en este mundo Que sólo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sólo está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sólo está La mesa del rincón Con nada me conforme Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sólo está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Tamasquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento, guitarra El papá de los éxitos El conde de San Francisco Ay si Edith Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Y en las noches Me le vi a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mi fe Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñame usted Oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Música Por primera vez Música 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 Hoy me preguntas Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Música Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Música Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Música Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien Música A una persona que no le importan tus sentimientos Música Dime Que hubieras hecho tú Música Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Música Siempre viste todo a tu alrededor Y menos a mí Música A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Música Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Música Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Música Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien Música A una persona que no le importan tus sentimientos Música Dime Que hubieras hecho tú Música Tú sabes que te amé como a nadie Música 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 A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti El que sabe, sabe Y quien se la sabe es el conde Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Soy el hombre de tu vida Con el Conde de San Francisco No hay forma, que siga el Conde Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene a Dios Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Esa lágrima que llega Música Bien sabes mi amor Lo mucho que te he querido Y en mi vida No existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Un besito en la boquita Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celosa Yo no muero de envidia Yo no soy celosa Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro Me la puede quitar Yo soy un macho de hombre Y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta a mí Cariño y amor Y eso no me falta a mí No, no, no Que no, que no Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata El papá de los éxitos El conde de San Francisco Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña Niña, de los tres años Niña, de los azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Música José Moreno, soy yo, el líder de la madre Música 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 Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay, no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía para volver a empezar Para volver a empezar, ay Dios, para volver a empezar Para volver a empezar, para volver a empezar Para volver a empezar, es el conde de San Francisco Y sigue el chaval Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta, que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el fayboy de tus escenas Que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo, que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Sentimiento Ah bueno Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el fayboy de tus escenas Que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, que el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, que el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia Carlos Aquino Dile a Franco y la antigua que se soltó Teodoro Una vaina pa' que lluve con el conde de San Francisco No sé para qué seguir viviendo más Vivir no podré en tanta soledad Tanto que yo he sufrido con mi morena y no me quiere Es que no se das cuenta que sin sus besos mi amor se muere Por más que yo he tratado yo no comprendo a las mujeres Llevo una pena en el alma que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando Cuanto pasamos los hombres por culpa de las mujeres Es que ellas creen que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón no soporta otra amargura Esta mujer me tortura sin ninguna compasión Deje de llorar mis penas Me quejo porque me duele Yo voy a morir queriendo Una que a mi no me quiere Música Llevo una pena en el alma que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando Cuanto pasamos los hombres por culpa de las mujeres Es que ellas creen que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere ¡Ay! 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 ¡Marvy! ¡Ay! 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 ¡Morena! El que sabe sabe Y quien se la sabe es el conde ¡Ay! 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 ¡Tu camarón! ¡Uh! Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor, por qué morir, realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero, quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza La corriente me tiene miedo Con el Conde de San Francisco No hay forma Soy yo mami Luis Vargas El Rey Supremo mami No te confundas chuchillo El mundo va a escuchar Una bachata de novelas Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza, la americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias No sé que tu me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tu viejo Tome ese un tinto señor Tome ese un tinto señor Te voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa ¡Loco soy un loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El papá de los éxitos! ¡El conde de San Francisco! ¡Ja, ja, ja, ja! Música Qué difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer, quiero poder caminar, lejos de la oscuridad, con locura pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer, amándote, haciéndote el amor. Música Amándote, haciéndote el amor, un minuto se vuelve una esfera, sin pensar que cien años es un siglo, y pensar que la noche apareceré, te amaré con la prisa y el tiempo mi amor, te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría, sin pensar en que ya es el noche de día. Música 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 Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Una vaina pa' que lluve con el Conde de San Francisco Música Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré por lo que hemos vivido Verás que no te olvido, por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consúlame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, 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 por no dejarte, por no dejarte sola Ay, mi amor Siempre te voy a recordar No importa la distancia Y esto es príncipe otra vez Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consúlame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no macharme, por no dejarte sola Porque te quiero, mi amor Por no dejarte sola Me hace falta tu calor Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte sola Por no dejarte sola Yo no voy a negar que me gustan Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero El conde con otro paro Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso aunque yo Sufra No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego Con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumbadrido de nuevo Es Miguel de la Mar Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Que ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Se oyen rumores en las calles De que yo se ando llorando Y si la gente suquiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El conde de San Francisco En tu radio Si fracasó mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ami Ya tu majita Otra vez Me enamoré Mis almas Y bachatú Y bachatú Batí Ay pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Esa negra mía suena Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Qué grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, sí, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Con el conde de San Francisco No hay forma Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo y te declaro La guerra sé cómo ganarte Un deseo y te declaro La guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Que misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Dios te arrasará Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Oye Se soltó Teodoro El que sabe sabe Y quien se la sabe Es el conde Tú cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van veinte corazón Y ya van veinte Dulce amor Mami No me maltraten Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste corazón Porque mentiste dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me lloye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá Regresa pronto con tu papá Con tu papá Sentimiento guitarra Una vaina pa' que lluve Con el conde de San Francisco El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un prudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué en la vida Te ofreces las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor El conde con otro palo Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre de tu vida Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo 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 Yo verás El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Siempre Con más amor Enfkah Enfkah Nueve Enfkah Enfkah La guitarra Enfkah Enfkah También Enfkah Enfkah La guitarra Ven Enfkah 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 Música Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oírme o no Todo lo que dice la gente Hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Que es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo El papá de los éxitos El conde de San Francisco El conde de San Francisco Música 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 Cada vez que yo te veo Quiero decirte Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música 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 Y siga La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música 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 No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba El programa del conde Transmitiendo desde Florence, Massachusetts Estados Unidos El programa del conde El conde de San Francisco Música 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 Música